hola 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 a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo de y muy bien amigos sean todos bienvenidos a la siguiente edición de seguimos jugando esto donde lo dejamos la última o que no hermana basta ahora con la idea de esto wow muy bien pero que saco con ok me hago pequeño que no después no puedo avanzar después de eso como pretenden de que a ver voy para allá ah puedo mover esto gran detalle po huevón gran detalle po huevón de haber salido ni siquiera sabía que se podía mover esta huevada bueno positivo rompe esta cosa vamos a revisar qué es esto parte del medidor de combos bien 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 Y... Bien ahí Estos se van a desactivar Volve bueno Los juegos nunca me han costado Pero, me pregunto qué hay acá No me la jugaría de nuevo Soledad Uyuyuyuy Soledad 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 ¡Bien! ¡Vamos, ñac! ¡Pam, pam, para, pam! ¡Oh, pero el concho de humare! ¡Estos robots están pegando como yo, ah! ¡Crescen, áxito! ¡Bien ahí! Creo que se puede hacer algo por acá ¡Naisu! Una patadita ¡Bien! Voy a aprender una habilidad nueva Vamos a revisar cuál me conviene Puñetazo giratorio La velocidad del gancho aumenta Yo creo que eso puede servir Por el momento ¡Bien ahí! ¿Cuál fue la... ¿La habilidad de esto? ¡Ajá! ¡Es tiempo de nack, furtivo! ¡No, no, no! ¡Naisu, chandés! ¡Naisu, chandés! Vamos para allá ¡Crescen, áxito! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Nuak! ¡Bien ahí, caberitos! Hay una caja ahí adentro que le quiero romper No sé si se puede romper pero no importa Más piezas, nack ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuncho tu madre! Ok, me he caído ¿Vos? ¿Qué culiao? Ahora sí ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo bueno es que me teletransporté nuevo Bien ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Vamos para allá ¡Ponle bueno! ¡Fuck! ¡Chorreando! ¡Faro! ¡Viene ahí! ¡Choria! 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 Tenemos otro secretito por acá abajo Y he encontrado la parte Del escáner número 4 ¡Tutututut! Del escáner que hace compadre Del escáner que hace compadre Del escáner que permite ver el estado físico de los enemigos Yo ni siquiera sé si que efectivamente es a eso ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Nak! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut el rey de las patadas para ocupar ¿Qué acontece aquí? Catrina, tenemos que hablar No hace falta hablar Nadia me informó cómo es la situación Por suerte Tengo miles de robots de seguridad específicamente diseñados para alejar a los indeseables Te refieres a Raider, ¿no es cierto? Sí, exactamente Unos ajustes y estarán listos para enfrentar a los robots de Xander ¿Cómo qué clase de ajustes? Déjamelo a mí ¿Qué es esa cosa? Oh, eso la hizo perfecto la nave Es mi vehículo Ahora es la mejor nave de vera La hueá Uberea Gracias, Charlotte Catrina, te veré en Northcliffe Ahora A ver qué puede hacer esta cosa Debajo de Northcliffe No sé qué está tramando Xander pero seguro no es nada bueno Parece que Catrina y sus tropas están listas Naki y yo entraremos y abriremos esa puerta Dile a Catrina Sí Le diré a Charlotte que le pida al doctor que le avise a Catrina que estás en camino Habla con ella, tío Sí Tú nunca tuviste miles de robots programados para destruirte No como si hubiera estado jugando todo este rato estuvimos siendo en la... Vamos saliendo de la montaña Quizá podamos entrar por una ventilación Muy bien Acá Acá Quiero ser de Naki Una instalación enorme bajo la aldea de los monjes Xander hizo un gran trabajo escondiéndola ¡Choyas! Un puntito para repartir No hay caso Está cerrada Pero... Tú puedes Naki ¡Tira! ¡Pole bueno! Genial Ahora podemos pasar por ahí No sé que había algo más por aquí What's up, brothers Bien Estas cajas están llenas de partes de robots ¿Qué planea Xander? ¿Qué planeará la conquista del mundo? Yo creo que claramente Está pensando en algo así ese güey Ese es viejo ¿Viste cuántos robots de seguridad trajo Katrina? Si abrimos esa puerta gigante muchas cosas ocurrirán rápidamente Muy bien Vamos Naki Shhh Hay unos monjes allí arriba Bueno, el amor de Jesucristo mueve esta cosa Viene ahí Secretito Otra de esas mierdas güey Basta Me cargan en todas esas reliquias Juan Debo completar los artefactos Empuja esta cosa para allá Sorry man Le doy un ataque Muy bien Destruyamos las cagas porque Podemos y hay que hacer daño Cadrin Cadrin está esperando al frente de la mortaña Debemos llegar hasta ella Tal concho tu madre de arriba Basta Le va a hartielo y ose culio También estará ahí la traidora de Ava La traidora de Ava antes después Ava te quiero nom 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 pero le hice traidora al No Más que . No ¿Cómo hacerlo? ¿Para qué? Y la idea sería dejarlo ahí. ¡Ajá! ¡Ajá! Yo lo estaba haciendo de la forma más difícil que se podía hacer esto. ¡Nak! Mira eso. Quizá podamos abrir la puerta desde allí. Por supuesto. Sí. ¿Están arreglando robots? Mira los giles, culiado. Con que esto es lo que sucede. Xander los está reparando. Los está poniendo a punto. ¡Vamos! ¡Vamos, nak! ¡Easy crece! ¡Vamos! ¡Vos, colchotumare, corta al hueveo! ¡Robot! ¡La reputa madre! ¡A mí, Regian! ¡Vos, cortala! Mira, ese robot, cuidado de ahí, me está... ...pinchando a la hueva. No hace un kilo. ¿Tú crees que eso es lo que está pensando? Yo creo que claramente eso es lo que está pensando. ¡Ah! No, yo creo que le de ahí fue lo que está pasando. ¡Pesa trascuramos! ¡Ven ahí! Estudiamos a todos los robots que se dan experiencia Por el momento no están dando experiencia A lo que en algunos casos sí dan Ah, por acá Había algo ahí, ¿o no? Yes Mini-knack Knack-knack-knack-knack ¡SURPRISE, MOTHERFUCA! ¡Oy, qué brazo rápido, compadre! ¡Vamos de vuelta! ¡Lo lograste! ¡Están entrando! ¡Uy, qué rico! ¿Y ahora qué? Ah, ahora hay que activar La palanca de allá Nada más por acá Buen movimiento ¡Wow! Eso es nuevo ¿Cómo podemos aprender esa técnica? ¡Catrina debe haber mejorado sus robots! O sea, las horas lo roto de cada día, bueno Cada robot que destruyen es uno menos para el ejército de Sandor Sigamos así y arruinaremos su plan Bien, 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 bien A menos que después de alguna forma pueda controlar el robot de Catrina Lo cual sería horrible Reliquias, culia Odio esas reliquias Bueno, basta No mucho, ¿eh? No mucho, cargarse el resto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh, chuche! Pensé que lo había matado A ver, Regi ¡Vamos! 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 Vamos a prendernos las habilidades Poder agregado de KO Luego trae enemigos con el tiro de gancho También podrás noquearlo expulsando en el L1 En el momento justo Está guay, está estúpida El poder del gancho Batalla giratoria ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Me juego También está reparando A los titanes Y ahora que Ahora Luchamos Creo que la puerta Se puede abrir Desde el otro lado Muy bien No, perdí todas las piezas Nos vemos más tarde Más tarde Perdí todas las piezas Mini knock No, mini knock Mini knock No, concha de tu madre Back, 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 back Espera un poquito Ah, mini knock Estoy por acá Tesorito Puta, otra reliquia Y la concha de tu madre Chao Chao Ya bovón Weón, ni siquiera me aparecía como... ...canto de ayer estaba pegando a ese culeo, pero me lo pedí, weón No, puta la concha, tu madre, por favor, respawner, dime que respawner arriba Nice ¡Oh, pero...! Conchete, la lobre de esa, weón Puta, la mierda, me tocan y me hacen pico, weón Puta, es que el culiao me toca y me mata, weon Y aca abajo queda gente, o no? Mejor entre medio todas estas cajas de guanay wea Puta lo cochino de la concha de tu madre Tengo que aprender a ocupar esta tecnica, bien Puta de madre! Tengo que bloquear la concha de tu pico Vamos! Aleluya weon, media hora para matar al concha de tu madre Tres titanes en perfecto estado, nada mal Luego de terminar de reparar uno mas y tomar un pequeño desvio Estaremos listos para atacar New Haven Pronto vamos a arreglar las cosas Ok ya, ya no tienen la culpa, es una pobre mujer Disculpa de liar el bueno Chau! Y uno puede pasar por aqui o no? Ahi si si puedo! Mini naka al rescate! Bien! PICCLE RAKE! ¿Viene ahí? Me estás weando Bueno, ahora supuestamente voy a poder hacer funcionar esta wea ¡Vamos, Naxxito! Bien, bien, bien Mininac, 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 mininac No me conviene matar a este concho de tu madre No, puta, me morí ahí Ah, weonao Rey de los weones No, el culiado gira y hasta hace mi chula wea Uy Abajo Vamos ¿Para qué lo maté? No me pregunten weas Que yo ni siquiera tengo la respuesta Fuck Golpe, golpe Stun Golpe, gol... Eso Golpe Golpe No, puta No, puta Vamos La combinación es esa De los agarro es... Gumbito, 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 pata Gumbito, 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 pata Y muy bien, amigos míos Nos veremos En la siguiente edición de NAC Adiosito, amigos míos Juliado Bien Alguien